22 discos de larga duración en la historia musical del Binomio de Oro y 4 en esta nueva etapa, verdad Israel? Si claro, 18 con mi compadre Rafael Orozco, de las canciones que ya todos conocen como Dime Pajarito, La Creciente, Relicario de Besos y ahora en la nueva etapa, este es el cuarto LP que hacemos ya con estos nuevos integrantes y especialmente este LP a su gusto que tiene algunos ingredientes que después les estaremos explicando Efectivamente, muchas sorpresas hay en el aspecto musical, mucha novedad Si, mucha novedad porque hemos querido hacer un vallenato un poquito tecno, sin quitarle la esencia pura del folklore y especialmente con los sonidos que un amigo Santos Vizcaíno, que es ahorita integrante de la agrupación, hicimos una fusión muy bonita Temas alegres y también el vallenato romántico que les caracteriza Claro, temas muy alegres para carnavalear, para fin de año y el romántico ese que rompe corazones que nosotros hacemos de vez en cuando como este tema que se llama Volvió el Dolor, que es de Giancarlo Centeno Señoras y señores, el Binomio de Oro de América, hoy en el Show de las Estrellas Te mandaron una carta mujer y yo la recibí No la quise leer, porque allí comprendí, que tú me eras infiel, que decían esos renglones de ti No te puedo decir, pero hay algo que ser, que tú vivías por él, y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor que un día de mi se fue, hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con tenerte Lo que pasó con mi vida, no se me ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras, de una forma inexplicable El dolor que un día de mi se fue, hoy volvió y yo no lo acepté Música Música Si un día de esto él se aprovecha de ti, no le guardes rencor Que lo mismo hago yo, te deseo lo mejor, para que seas feliz Música Él disfrutará con solo tenerte a tu lado Música 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 Música